Hola chicos, Kun Libertad aquí con un nuevo video. En este video creo que voy a hablar sobre varios temas que se me hacen que no mucha gente cubre en un aspecto muy grande. Porque cada vez que veo que ensamblar una computadora y todo eso lo hacen con el mindset del high end o de la gama alta. Y obviamente hay personas que se quieren introducir en el mundo pero no pueden en el momento por falta de dinero. Esto a mi me pasó a mi en el 2010, 2009. Porque yo estuve utilizando una Pentium, o sea escuchen esto, estuve utilizando una Pentium 3. Una idea Mnet Vista. Pentium 3 a 800 MHz con no sé cuánto de Frontside Boost. Y aumente la memoria de esa computadora al máximo que era de 1 GB. Y arrancaba Windows 2000. Entonces yo no tuve una, no tuve tanta buena experiencia con computadoras porque esa computadora, Dios mío, si quería, yo quería arrancar a Half-Life, lo hacía. Half-Life 2 más o menos lo hacía. Compré una tarjeta gráfica GP para esa cosa. Y arrancaba los juegos de, en ese momento que la compré, los arrancaba bien. Pero el problema era de que el procesador me limitaba demasiado. Entonces yo no sabía nada acerca de ensamble de computadoras y relaciones y todo eso. Me refiero a relaciones en cuanto al hardware, o sea, relación entre hardware y hardware. Para ver cómo se van a llevar bien y todo eso. Porque cada sistema es único y pues dependiendo del sistema y todo eso, es como el hardware va a tener como que su armonía. Como quien podría decirlo. Si tu computadora es rápida, si tu computadora es buena y seleccionaste los componentes correctos, tu computadora va a volar. Si hiciste un movedero y algo está haciendo cuello de botella que, no les miento, siempre va a haber algo en el sistema que haga cuello de botella. El cuello de botella se puede minimizar, mas no se puede erradicar. Eso es una cosa que mucha gente no entiende, pero, ok. Entonces, yo tuve esta compu. Y un día decidió morirse. O sea, literalmente creo que lo que le falló fueron los reguladores de voltaje para el CPU. Y los capacitores electrolíticos que estaban al lado del CPU ya estaban, ya se habían inflado. Y uno incluso hasta sacó su químico por arriba. Entonces, esa computadora ya se murió. Y pues tuve que, de alguna manera, conseguir otra computadora para recuperar los datos de ahí. Porque tenía toda una vida de cosas ahí en esa computadora. Entonces, estoy hablando de 2010-2009. Yo me acuerdo que había comprado una Intel Pentium Dual Core. En esos tiempos así se llamaba. Estoy diciendo los años 2008. Una Intel Pentium Dual Core. Intel Pentium Dual Core. No era la cosa más grande. Porque en esos tiempos ya existía. Creo que iba apenas saliendo la segunda generación de Intel Core i. Y yo estaba con una LGA 775 Intel Core 2. Perdón, Intel Pentium Dual Core. Con 4 GB de RAM DDR3. Y no tenía tarjeta de video. Y la tarjeta que yo tenía para la de la otra computadora era una AGP. Y las AGP ya no se hacían. Entonces, yo no podía utilizar esa tarjeta gráfica ahí. Y además, iba a ser un cuello de botella. Porque quería utilizar esa cosa ahí. Entonces, la cuestión era de que... Yo pensaba que... Sí, a lo mejor yo podía comprar una tarjeta de video. Para esa computadora. Porque en sí, para el juego que había... Para los juegos que jugaba en esos tiempos. Y jugaba Minecraft. Me ponía como que a... ¿Cómo les digo? Me frustraba. Porque no podía yo... Jugar un juego de manera fluida. Como lo hacía antes con mi computadora. Y en la Pentium 3 con el Minecraft. Sí logré que me llegaran como a los 30 FPS. El maldito juego. Pero ya después de ahí cuando se murió. Ya no pude hacer nada. Creo que era en el 2009. Cuando estaba con su salida .30. Con el release beta 0.30. O alfa, no sé, incluso. Entonces, sí. Y más que nada, el... Escalado. A la computadora que yo voy a tener ahorita. Fue como que una ruta de... Seis computadoras. ¿Por qué seis computadoras? Bueno, yo tengo una maldita costumbre de andar cambiando de computadora cada año, cada dos años. Es una costumbre que se me dio porque me gusta ver cosas nuevas. Pero en veces solamente cambiaba la tarjeta madre o la tarjeta... O la memoria RAM o algo así. Pero la cuestión era de que yo... La primera tarjeta gráfica que compré, que ya no la tengo aquí, que creo que está en una computadora Dell, si es que todavía existe. Que se la vendió a una persona. Fue una Radeon HD 5150. Y esas cosas todavía se siguen vendiendo. O sea, no puedo creer todavía que esas cosas aún se sigan vendiendo. Voy a acomodar este micrófono porque no tengo la base. No tengo... O sea, esas cosas todavía se siguen vendiendo. Y yo, Dios mío, ¿qué tan vieja está esa cosa para que la sigan vendiendo? Pero esa tarjeta gráfica me habilitó a experimentar otros juegos. Como por ejemplo, Team Fortress 2. Que en esos tiempos ya se había hecho gratis. Entonces, compré esa tarjeta gráfica y luego empecé con el gabinete de la computadora. Porque había comprado un gabinete y fue todo una cosa pedorra. Y no tenía yo una pantalla plana como las tres que tengo ahorita aquí a mi alrededor. Antes yo tenía una pantalla de tubo. O sea, de la CTR. Según eso te friegan la vista y todo eso. A mí nunca me la han fregado. Yo tengo casi más de 20 años frente a los monitores y nunca me ha pasado que tenga ceguera. Pero la cosa... La cosa es de que ya el día en que yo quería jugar otro juego que a mí me interesaba, no lo podía correr porque no tenía los requisitos mínimos. ¿Qué significaba? Cambiar de procesador, cambiar de tarjeta madre. Afortunadamente desde R4 todavía no había salido y todavía podía conservar la memoria RAM. Cosa que yo me ahorro. Por ejemplo, la B8 que tengo aquí a mi lado. Yo antes tenía una B250. El cual también es de R4. Entonces lo que hice simplemente es sacar la tarjeta madre, el procesador. Poner la nueva tarjeta madre, el nuevo procesador. Bueno, el mismo procesador, la misma memoria RAM y está jalando bien. Y la otra tarjeta madre está ahí en una computadora del CIDR. De hecho esa tiene una 660 que no es mía. La compré para que los niños fueran y jugaran por night o algo así. O las cosas que se descargan recién y hábil incluso. Pero esa fue la primera computadora que yo ensamble y se sintió muy bien. La segunda computadora a la cual me cambié fue al mismo socket. A la misma memoria pero con una tarjeta madre que tenía más cosas. Y esa tarjeta madre me habilitó para instalar OSX en ella. Porque de pura casualidad me tocó que yo eligiera una tarjeta que fuera compatible. Y esa tarjeta me costó 700 pesos. Y era cuando ya estaban de salida. Para esos tiempos ya estaba fuera la tercera generación de Intel Core. Y yo estaba feliz. No, yo estaba feliz. No, creo que había... no, la tercera. Sí, la tercera. Duré dos años con esa computadora. Y compré otra con otro socket. Que esta vez era de la cuarta generación. Y compré el... Y bueno, pues tuve que comprar un nuevo procesador. Que en este caso quería pasarme un Core i3. No tenía el dinero. Me volví a la Pentium. Y la otra Pentium, pues quedó en otro lugar. Pero... Ya estando ahí en ese rollo, yo quería otra tarjeta de video. Porque ya habían pasado tres años desde que tengo esa tarjeta de video. Esa 51.50. Y veo... es el año 2013. Veo en la página de Segucom. Porque en esos tiempos no tenía el negocio. Veo en la página de Segucom y está una tarjeta en oferta. Una GT... GTX 550 Ti de la marca PNY. O PNY, como lo quieran decir. PNY no suena tan bien. Pero... Fue lo que mejoró muchas cosas. Habían algunas cosas que no podía yo utilizar. Y en esos tiempos... Yo la había comprado porque estaba en oferta. Pero ya había salido las 6.60. O las C-1600. Entonces de las C-1600... Yo simplemente como que me apendejé. Cuando lo descubrí... Y dije... Ay, hubiera ahorrado un poquito más... Y me hubiera comprado una... Me hubiera comprado una 6.60. Y sí, tengo una 6.60. Pero esa la compré el año pasado. Me la dieron en unos... 400 pesos la agarré. La agarré de oferta, además. Pero era para esa computadora. Bueno... Entonces... Sí, pasé 5. Otros 3 años. Y esa tarjeta madre cambió por 3 computadoras. Y todas Pentium. Dos de la misma tarjeta madre. Y luego me cambié la otra. Que era una Pentium de la... Quinta generación. De la quinta. Entonces de la quinta generación. Desde... O sea, desde la primera computadora que ensambleé. Hasta la que tuve... Dos... Bueno, más bien la... Antepenúltima que tuve. Todas fueron Pentium. Todas fueron Pentium. De dos núcleos. De 3 megas de caché. Y lo peor de todo es que esas computadoras. Para las cosas que yo les metía. Todas funcionaban bien. Ah, y por cierto. Cuando yo ya me pasé a la cuarta generación. O más bien a la quinta generación del... Del... Bueno. Del procesador que estaba usado en la quinta generación Core i. Que era una Pentium. Bueno, es una Pentium todavía. Está allá en otra computadora del Ciber. Este... Pues... Compré... La 960. Sí, la 960. 4 GB de RAM. Muy bueno. Pero todavía seguía teniendo la Pentium. Pero con esa Pentium yo pude arrancar sin problemas GTA V. Pude arrancar sin problemas... Este... Cuatro juegos. Pude arrancar Minecraft con shaders. Si sabe cuántas cosas. Pude hacer transmisiones de vez en cuando. Y podía. Porque apenas el procesador daba para eso. Y editaba video. Y hacía muchas cosas. Y tuve la SSD. Y todo eso. Entonces ya estuve mucho tiempo con una Pentium. ¿Me has experto en... Dios mío, compréte una Pentium y experimenta hacerlo gamer? Probablemente sí, pero no sería buena idea si tú lo que vas a hacer es a lo grande, ¿no? Ya, a Dios mío, voy a tener cinco pantallas y voy a streamear y a, no sé, a 1080p y voy a tener dos GPUs en SLI. Pero yo creo que la manera en la que uno puede ensamblar su computadora para meterse en el mundo del gaming. Porque bueno, yo con esa Pentium 3 sí me metí mucho. Un Real Tournament, Age of Empires 2, Doom incluso. Incluso existía una comunidad de Doom y yo logré jugar esa cosa en la Pentium 2. Una laptop Pentium 2 que me habían regalado. Le dieron una IBM Thinkpad 600C del Pentium 2. A 256 MB de RAM. Y un procesador, Dios mío. Pero en esa cosa yo arrancaba Doom, yo jugaba Doom. Y en la Pentium 3 también jugaba Doom. O sea, jugaba los juegos que a mí me gustaban. Incluso logré jugar Ragnarok también en esa Pentium 3. Y Trickster, que era un juego que alguien me mencionó hace mucho tiempo. Y que me gusta jugarlo, pero lamentablemente ya lo han hecho. No sé qué les pasó. Entonces, es como... Dios mío, cuando ya haces tú el salto, cuando ya estás ahorrado, cuando yo ya tengo trabajo. Cuando yo ya estoy percibiendo dinero de otras fuentes. Y estoy ahorrando para comprarme la computadora. Yo no ahorré para comprarme la computadora más potente que me pude armar. Bueno, obviamente sí, la más potente que me podía yo alcanzar. Pero yo no tenía la mentalidad de irme con algo tan alto. Porque al final de cuentas, y mucha gente se lo ha dicho, esta computadora que están viendo aquí. Ha visto más horas en Visual Studio que en juegos. O sea, básicamente casi la tarjeta de video está nueva. Porque casi nunca la utilizo. Cuando juego es cuando tengo tiempo. Lamentablemente cuando ya también estás en un negocio y ya no tienes tiempo. Tienes que hacer muchas cosas. Tienes que estar pendiente de varios aspectos. Los clientes a ver qué es lo que falta en el ciber. Por ejemplo, papel para la copiadora que tengo que comprar mañana. Que si ya se pagaron la renta del local. La renta de la luz. La renta del internet y todo eso. Bueno, entonces esas cosas son las que me preocupan. Y yo tengo que estar trabajando para eso. Porque yo estoy manteniendo el negocio. Pero esto fue ya más que nada un salto que yo ya necesitaba. Algunos ya lo podían haber hecho si tenían el dinero y todo. No manches, 14 mil pesos y te armo la Core i5 si quieres. Y yo tenía esas posibilidades. Pero siempre me iba por la Pentium. Porque no quería yo exagerar en algo. Hasta que yo sintiera que ya lo necesitara. Porque yo iba a hacer más cosas. Fue cuando ya me compré la Core i5. Y esta Core i5 a lo mejor se va a quedar hasta un año más. Y la mandó a retirarse a la compu de los cibers. O algo así y armarme otra. Porque si yo soy. Pero si es. O sea, lo que quiero decir con esto. Si van a obtener su primera experiencia gamer. Busquen un LAN Center. Siéntense en la computadora. Y vean como corre. Yo ya lo he hecho. Hay un LAN Center por aquí en Aguascalientes. Que tiene buenos equipos. Y Dios mío. Creo que esta cosa se queda idiota. Con las cosas que yo utilizo. Pero. La cuestión es saber. Si lo puedes ajustar. Porque si lo puedes ajustar. Dios mío. Vete por él. Si no lo puedes ajustar. Pero aún así quieres. Tener esa experiencia. De jugar. No sé. League of Legends. Minecraft. Fortnite. Incluso. Uno lo puede hacer de manera económica. O sea. Estuviéramos hablando de algo de más. De gama media baja. Pero que te estuviese funcionando. Porque yo estuve. Durante mucho tiempo. En una era. En donde yo era de gama baja. Diez años estuve. Bueno. En esos tiempos. Eh. El 2001. Dios mío. Las Pentium 3. Todavía se podían considerar algo. Pero al trascender el tiempo. La Pentium 3. Dios mío. Llegó un tiempo. En el que yo trataba. De ver. Un video en YouTube. Y YouTube se trababa. O sea. Las Pentium 3. Eran las. Pues. De las contras. Que me perqué. Pues. Reproducía YouTube. Muy bien. En el 2006. 2007. A lo mejor. Porque no utilizaban. No utilizaban antes. El web. Tan. Atascado. De JavaScript. Que es muy. Que come demasiados recursos. Del CPU. Pero. Es algo muy. Bonito. Eh. Ya poderte dar el salto. Cuando ya puede. Entonces. Mi recomendación es. No se desesperen. Si creen que no van a poder. Obtener más dinero. Y ya necesitan armar la computadora. Si tienen un presupuesto. De 8 mil pesos. O de 7 mil pesos. Y ya hasta ahí pueden. Búsquenle. Yo así le hice. Le busqué. Y. No digo que tuve una gran computadora. Una gran serie de computadoras. Pero eran computadoras. Que funcionaban. Y funcionaban bien. Eh. Y si. Creo que eso es todo. Eh. No se dejen. No se dejen. Vencer. Porque Dios mío. Sé que esto está caro. Las tarjetas gráficas. Están. Bajando de precio. Que es lo bueno. La memoria RAM. Bueno. Todavía no sé. O sea. La cosa que yo compré. Es de 6 gigas. Me costaba como. Mil. Doscientos. Trescientos pesos. Y ahorita. Esa cosa. Cuesta como. Cinco mil pesos. El kit de 6 gigas. Entonces. Las cosas van variando. Pero. Si uno le sabe buscar. O si uno ya tiene la experiencia. O va con alguien. Que tiene experiencia. Oye. Sabes una cosa. Que es una gaming pentium. Gaming pentium. Sí. Gaming pentium. El talla son más gold. Están más caras. Ah. Pero. Esa la vas a hacer. No hay ningún problema. Pero bueno. Eh. Yo creo que. Hasta que voy a terminar el video. Con mucha plática. Y. Pues. Si quieren. Que hable más cosas. Acerca de computadoras. Pues. Cuídanmelo yo. No tengo ningún problema. Con hacer eso. Lo miento. Solamente que tenga tiempo. Son las cuatro. Eh. Las cuatro. Este. Cincuenta y uno de la mañana. Me acabo de despertar. Así que. Sí. Tengo. Cosas que hacer. Ok. Bueno. Hasta luego.